Buenos días campeones, buenos días campeones, espero que estén bien. Como siempre un saludo a Pedro, mi gran amigo de Venezuela y María de Puerto Rico, Sandra de Nueva York, Raúl de República Dominicana y otras personas más que no me acuerdo en este vídeo. Bien, vamos a enseñarte un consejito de un minuto. Mira, yo sé que muchos de ustedes quizá estén comiendo más de lo necesario, es decir, están metiendo comida en su estómago como locos porque a mí también de vez en cuando me ha pasado y por eso te traigo un consejo de un minuto que te va a ayudar a ti a reducir la cantidad de comida que tú pones en tu estómago. Así que sigue estos pasos que te van a ayudar bastante. Cabe aclarar que estos pasos tienen una base científica. No me estoy inventando nada. Aquí va. Paso 1. Toma mucha agua antes de comer. Si tu estómago tiene mucha agua, de seguro que irás a consumir menos alimento. Es decir, un vaso de agua antes de comer. Es muy importante. Así pondrás menos comida en tu estómago. Ya sabes. Ya sabes que más agua es igual a menos comida. Esa es la forma. Más es igual a menos. Más agua es igual a menos comida. Número 2 es come despacio. ¿Vale? Come despacio. ¿Para qué? Para que le dé tiempo a tu estómago a que dirija bien los alimentos. Es decir, si tú estás comiendo despacio, le estás dando la oportunidad a tu cerebro y a tu estómago a que dirija bien los alimentos y tu cerebro y tu mente entiendan o te indiquen cuando están llenos. Muchas veces solamente metemos comida en el estómago y no masticamos bien, etc. Según la ciencia dice que tú tienes que masticar, tienes que dar 20 masticadas a cada cucharada. 20 masticadas. Es decir, masticar 20 veces para que el alimento se structure bien en tu boca y luego pastire también del estómago y así puedas sacar las mejores vitaminas de dicha comida. Número 3. Plato largo y hondo. ¿Por qué un plato largo y hondo? Bueno, no tan hondo, por así decir, ¿verdad? Es un plato más o menos así, por así decir, no un plato ancho así. Si el plato es pequeño y hondo, irás a poner menos comida en el plato y tu mente irá a pensar que tiene mucha comida. Pero mentira, el plato es pequeño y hondo, ¿verdad? Sin embargo, si el plato es así ancho, vas a echar mucho más comida porque al ser ancho vas a echar más, etc, etc. Eso está comprobado científicamente. Investigan ustedes si quieren. Paso número 3. Vale. Cuchara pequeña. Mira, cuando tú comes con una cuchara pequeña es mucho más fácil para tu aparato digestivo, es decir, para tú masticar, es mucho más fácil para tú masticar y sobre todo para darle la oportunidad, es decir, para darle chance a tu estómago a que te indique cuándo el estómago está lleno. Es decir, es como echar... No sé ni cómo hay que ejemplo ponerte, pero mira, esto que está aquí, esto funciona, ¿eh? Ya sabes, paso 1. Tomar mucha agua. Que más es igual a menos. Más agua es igual a menos comida. Comer despacio para que le dé chance o le dé tiempo a tu estómago, a tu mente a que te indique cuándo el estómago está lleno. O sea, que todo el cerebro nos indica todo nuestro cuerpo. Es el motor, es el software de nuestro cuerpo, ¿eh? Paso 3. Plato hondo y pequeño en vez de plato grande y ancho. De hecho, si te fijas en los bares, en muchos bares, cuando te van a servir una copa, no te lo ponen en copa ancha, pequeña. Si nosotros ponen una copa larga, un vaso, como un tubo, un vaso tubo, para que... Y le meten dos hielos y le meten un poquito de alcohol y una Coca-Cola y ya está el trago servido. Y se ve muchísimo, pero mentira, es un poquito, ¿eh? Y ya sabes, pues, cuchara pequeña para que esto funcione mejor. Bueno, ya sabes, esto ha sido un consejo de un minuto, pero se ha largado en cuatro. Ya lo siento mucho. El enganche fue de un minuto, pero bueno, se fue a cuatro y yo sé que este punto le encantó mucho a ustedes. Recuerden que esto, todo lo que yo les enseño aquí en este canal, tiene una base científica. Estos estudios se van a lo que acabo en la Universidad de Pennsylvania y en otro estudio de la Universidad de, me acuerdo, de la Oxford, etc. Así que todo lo que yo les enseño a ustedes tiene una base científica de grandes expertos que estudian esto. Yo lo pongo en práctica para mí y me funciona. Bueno, a muchos no me funcionan y no comparto ese tipo de cosas que no funcionan, porque yo creo que si no me funcionan a mí, que yo soy una gente demasiado metódico, demasiado práctico, demasiado al grano, demasiado observativo. Si no me funcionan a mí, no sé si van a funcionar a ustedes, porque no me siento contento enseñando algo que realmente a mí no me funciona. Así que, así es. Felicidades, campeones, por haber visto este vídeo. Ya saben que si alguno de ustedes desea estar feliz, contento, entusiasmado, este canal está abierto para aprender nuevas cosas. Ya saben, si desea estar contento, feliz, entusiasmado, motivado y ganando dinero, ganando experiencia, ganando energía mental, física y emocional, te recomiendo que sigas constantemente visitando este canal para que así logre lo que quieras. Conocimiento de finanzas, conocimiento de cómo funciona tu mente, conocimiento de cómo comunicarte, etcétera, etcétera. Bendiciones. Chao.